Muy buenos días Panamá. Hoy es viernes 16 de septiembre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, lo más importante, se levantan todas las medidas restrictivas del COVID. Ayer en un decreto firmado por el presidente Cortizo y por el ministro de Salud, se levantan las medidas que quedaban, sobre todo las de distanciamiento sociales y a foros. Un día en el que el diálogo inminició. Se está presentando que sea a partir del 5 de octubre y que se reúnan dos veces por semana en un máximo de cuatro horas. Bueno, y lo que era cantado. Nayib Bukele anuncia su reelección como presidente de El Salvador, pues a pesar de que la constitución se lo prohíbe. Don José, así amanece el mundo y Panamá. Buenos días Fernando. Bueno, obviamente con la capilla riente de la reina Isabel, pues vista de lo que va a ser su sepelio el día lunes, que es cuando se cumplen estos 10 días. Habrá cinco días más de duelo en Inglaterra. Buenos días Fernando. Buenos días. Buenos días a todos nuestros audiencias que nos siguen KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Nunca se olvide que hoy es viernes. Hoy es viernes. Viernes, viernes. Además, un viernes importante para la República de Panamá. Hoy es viernes de Black Friday. Bueno, Black Week le llaman. Black Week. Creo que en el interior, ya en todas las provincias se siente un movimiento del comercio y creo que vamos a tener sin duda alguna una buena movilidad y una gran cantidad de ventas que se estima es cerca de 80 millones de dólares en esta semana. Bien por Panamá. Pero quiero destacarles que hay noticias que están saliendo en las redes. Usted no esté retuiteando pendejadas que usted no ha revisado. Con imágenes de otros países que no están ocurriendo en la República de Panamá. Hay una balacera supuestamente en Multiplaza y era en Ecuador. La intención de eso es una mala intención. Entonces, usted no ponga cosas. Si usted no revisa, vea a dónde viene eso. La otra vez pusieron un terremoto de no sé cuánto en Japón, cosas que son falsas. No las esté haciendo. Y en caso de su país, sepa que nosotros somos una nación que competimos con otras y que hay gente interesada en que a nosotros nos vaya mal. Y hay gente interesada aquí en Panamá que todo nos salga mal. De manera que no le preste atención a esos ruidos perversos. Pero siendo viernes, esto es un viernes es la que usted tiene que también entender. Además, este es un viernes complicado. Le voy a explicar por qué. Tenemos muchas noticias que en el impacto internacional usted puede mirar de ese espejo y ver de esto cómo uno se puede reflejar en él. Voy a comenzar por una noticia que me mandó nuestro amigo Demetrio, pero que yo lo tenía también de otras fuentes, de la prensa alemana. Miren lo que pasa en Alemania. El gobierno tomó la decisión, el gobierno del canciller Skoll, tomó la decisión de adquirir todo el control de las refinerías de la empresa estatal rusa Rosnet, que representan el 12% de la refinación del combustible que usa Alemania. Ahora están en poder, en un fideicomiso del gobierno de Alemania. Y particularmente, especial atención le ha tomado Alemania al control de la procesadora de la refinería de Schweitz, que es la principal fuente de energía refinada de Berlín. ¿Qué significa esto? Esto era impensable. En la época de la globalización, el neoliberalismo puro era impensable. Esta adquisición forzada, a través de un fideicomiso, significa claramente que Alemania limpiamente rompe todos los lazos de suministro con Rusia, en petróleo. Pierde Rusia a un gran cliente. Y Alemania ahora puede utilizar esta refinería para refinar crudo de otras partes del mundo. Porque uno de los problemas no es solamente sacado crudo, es refinar. Bueno, Acremania hoy adquiere en fideicomiso todas las refinerías. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es un estadio más en la guerra global, que parte una de las consecuencias de las que ya venían antes de la guerra de Ucrania, pero que se intensificó en la guerra de Ucrania. Tome este punto ahí. ¿Y por qué le digo eso? Porque cuando la intransigencia llega a ciertos niveles, los países no tienen más remedio que para proteger los intereses nacionales, resolver el interés nacional. Primar el interés nacional por encima. Por encima de las ganancias de otras compañías. Presta la atención, esto no está ocurriendo en Rusia, en China, está ocurriendo en Alemania, que sigue siendo esencialmente una nación capitalista. Y la locomotora europea. Y una de las economías más grandes del mundo, del mundo y de la tecnología más poderosa, una de las más poderosas, incluso tecnológicamente más poderosa que China, tecnológicamente. Bien, pero además de eso, observe la reunión entre el presidente de la República de China, Xi Jinping, y el presidente de la República de Rusia, de la Federación Rusa. Me refiero a la conversación que tuvieron Vladimir Putin y Xi Jinping, ambos líderes mundiales que se reunieron en la ciudad de Samarkand, en Uzbekistán, una ex-república soviética que celebraba el foro de Shanghai. Este era uno de los primeros viajes que hacía, el primer viaje que hacía pospandemia el presidente de China, porque ya Putin había salido varias veces a otros lugares buscando oxígeno. En esta reunión, quiero que noten la diferencia del discurso y del tono del discurso, y de la filosofía del discurso. Quizá uno de los grandes expertos en diplomacia china, Fernando, era sin duda el doctor Kissinger, que escribió como la diplomacia. Sin ser yo un experto, ni aspiro a ello, en cuanto a la diplomacia china, si me tocó como embajador plenipotenciario de Panamá, negociar con China el primer acuerdo comercial. De verdad que tengo bastantes ideas del pensamiento chino y cómo se expresa. Fíjense lo que dijo el presidente, primero, el presidente chino, reconocido por Rusia en sus agencias de comunicación, porque una cosa es, lo que dicen los medios por ahí, una cosa es cuando un medio oficial del país, como en el caso de Rusia, dice algo, atribuido a Xi Jinping. Dice, y además lo dijo Putin en un discurso, que el presidente de Xi Jinping le expresó al presidente ruso, Vladimir Putin, sus preocupaciones por la situación de Ucrania. Filosóficamente, cuando China habla de la situación de un país, es porque está hablando de la complejidad de lo que está ocurriendo ahí, y que algo más está pasando. Y la preocupación, sin duda alguna, de China ha sido que no se trataba de las iniciales propuestas de señor Putin, sino se trata de una intervención abierta, y el impacto que eso tiene en la destrucción de Ucrania. Esa es la traducción que usted puede hacer de eso. Pero al expresarla públicamente, le está presentando a Rusia que esa no es la idea de China de resolver el problema. Y fíjense que adelanta. Su país, dice Xi Jinping, voy a citar ahora, quería apostar a la estabilidad y a la energía positiva en un mundo caótico. ¿Qué significa esto? Que tenemos que volver a un orden o nos vamos todos por el precipicio. Sin embargo, Xi Jinping no condenó la intervención rusa. Pero tampoco le dio su visto bueno. Y el comercio entre ambas naciones sigue siendo, acuérdense que esto es una frontera. Sigue siendo un comercio que necesita China, pero no es el comercio del cual China depende 100%. Es importante el comercio con Rusia, sin duda alguna. Pero la caída del PIB disminuye la compra de petróleo y gas. China tiene capacidad de almacenaje, puede comprar a precios bajos como está haciendo ahora. Pero lo que me llama la atención es que la diplomacia china con mucha inteligencia tomó una distancia que ya los Estados Unidos considera una distancia suficiente como para no ser instrumento del apoyo a la guerra rusa en Ucrania. Esto está ocurriendo y el señor Putin intentará poner lo mejor de esta reunión para él, pero esto está la realidad. Porque además de esto que le estoy hablando, hoy el New York Times, en una comunicación extensa y pormenorizada con todos los elementos de inteligencia que ahora conocemos que antes era difícil tener, Fernando, analiza por qué esta ofensiva de Ucrania fue exitosa y fue planeada y concebida por la inteligencia ucraniana con la ayuda de la inteligencia inglesa y americana. Y cómo jugaron con todas las posibles variables para producir esta estrategia que puso en retirada al ejército ruso y humilló a los batallones más importantes de Rusia que salieron huyendo, dejando sus armas y sus municiones, y donde más de 400 centros de acumulación de municiones fueron explotados en una forma sistemática por las nuevas artillerías que proveyó Estados Unidos, Alemania y que Rusia se quedó sin ellas. Entonces, la guerra tiene un camino, que no es el camino final, pero no es el camino fácil. Y la reunión de Putin con Xi Jinping termina en una posición de China de distancia sin distancia. ¿Usted ha entendido eso? Bueno, así son los chinos. Es una distancia sin distancia. Pero claramente, para mí, definida la posición estratégica de China, que es la que a mí me parece la más conveniente para la República por China, es que China necesita de la integración de los mercados con Europa y con Estados Unidos, y además necesita, sobre todo en esta época de recuperación, sin embargo, la guerra de Ucrania ha incrementado la tensión en el Pacífico Sur, en el Pacífico Sur, en el Indo-Pacífico, y afecta la ruta nuestra canalera. Por eso le cuento esto. Porque lo que pase allí, no es que nosotros vamos a mandar ni un penique, ni una bala, nada, sino que el comercio que se mueve por esa área y que pasaba por el canal de Panamá hoy de vuelta regresa a donde va, a esa área, se afecta si no hay estabilidad. O lo que Xi Jinping llama apostar a la estabilidad y a la energía positiva en un mundo caótico. Esta realidad geopolítica nos plantea otro juego ahora. Entonces, cuando usted ve las locuras que están ocurriendo, por ejemplo, en Armenia y Azerbaiyán, en donde la disputa por la región de Nagorno-Kabaraba, Carabane, vuelve a tener ese conflicto permanente casi desde la historia. Con una continuidad peligrosa. Y que el secretario de Estado Blanking atribuya una intención de Rusia de querer traer otros centros que distraiga lo que está pasando en Ucrania mientras él se reagupa. Pero esto incluye a Turquía. Y Turquía se encuentra en una de las crisis económicas más graves de su historia con Erdogan. La crisis económica, la depreciación, el desempleo, la inflación, golpean duramente a Turquía. Uno de los países más importantes en esa... Porque acuérdense que Turquía es la comunicación entre Oriente y Occidente. Y fíjense quiénes son los aliados que tienen los que dan a Putin. Corea. Del norte. Del norte. Irán. China tiene a Rusia como un socio comercial. Y Rusia puede contar con China como un socio comercial. Pero China no ha mandado ningún arma, ningún soldado, ni ninguna acción a pelear en Ucrania. Ese es el mundo. En nuestro continente, eso se expresa con las noticias que le dijo Fernando. El señor Bukele de El Salvador, ahora vamos a ver todos los que aquí abogaban por el Bukele. El Bukele no ha producido en El Salvador absolutamente nada que vaya por el desarrollo de nada. La calificación, una de las calificaciones, ayer leía, estándar... No creo que es estándar a Putin, no. Estándar a Putin. La calificación de riesgo de El Salvador es altísima por la apuesta absurda que hizo el presidente Skupukele a las criptomonedas. Y la caída que ha tenido. Pero además de eso, él no ha resuelto los problemas de desempleo. Pero él vive, la economía sigue viviendo, de las remesas que los salvadoreños y los Estados Unidos mandan a El Salvador. Y ahora, la Corte Constitucional, que él instaló a la fuerza, ¿se acuerda? Que la votó a todas. E instaló a sus socios. La Corte Constitucional, en una interpretación antojadiza de la Constitución, dice que no es un periodo de cinco años, sino que el presidente que no haya presionado por más de diez años es el que no puede correr. Es un absurdo jurídico. Entonces, él anunció ayer, el día de la independencia de Centroamérica en general, y en particular de El Salvador, en dos eventos que por un lado iba el gobierno y por otro lado iba la población. Anunció que él iba a correr, ¿verdad? A relegirse. A relegirse, porque estamos haciendo lo que nadie ha hecho, lo único que está haciendo, violando los derechos humanos a todo el mundo, y llevando al país al caos, manejando el país como un típico autócrata. Y coge usted, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, cuando el secretario de Estado, Nicole, anuncia a Andrade Duro que se le acabó la paciencia a los Estados Unidos, que no crea que es eterna, llamándolo a la negociación con la oposición para definir las próximas elecciones. Y aquí viene ahora la vuelta a nuestro continente. Mientras la situación así está en Chile, las cosas se le empeoran al joven presidente Gabriel Boric por su insistencia en liderar cambios constitucionales que fue rechazado por la comunidad y la oposición pasando ahora a jugar un papel más activo en contra de él, a escasos seis meses de su mandato constitucional. Sin capacidad para entender lo que está ocurriendo y quedándose aislado de las fuerzas productivas más importantes de Chile. Y sin entender que incluso las fuerzas progresistas chilenas quieren otra ruta. Esto es un peligro para Chile. Sin hablar del desastre que está ocurriendo en Argentina y las profundidades. Fíjense lo que pasó ayer en Colombia. El presidente había dicho un discurso, el presidente Petro, con respecto a las reformas del programa de pensiones, en donde dio a entender lo que después dijo que no dijo, que era que se iban a utilizar las pensiones privadas para financiar las solidarias. Y eso generó una ola de rumores, de expropiaciones, etc. Que no creo que había sido la intención de Petro, pero es que ese es el presidente. En las novatadas que todo presidente da en la curva de aprendizaje, sale verdadero Petro. Esa aceleración de las relaciones con Nicaragua y nombrar a Maduro como garante. Garante. ¿De qué puede ser el presidente de Maduro? No, de cambiar la matriz energética para que sean dependientes del gas venezolano. Pero ¿de qué puede ser garante Maduro si él no es un demócrata? ¿Qué democracia va a proteger Maduro? El concepto de la democracia de Maduro es el ataque brutal que hace contra todos los que están... Bueno, él comenzó a atacar Boris, él comenzó a... Maduro es políticamente un inmaduro. En entender la complejidad de lo que está viviendo. Y lo que ha pasado es que ha convertido a su país en un país prisionero de una casta militar que se enriquece junto con su gente que representan el 5% de la población mientras el directo sigue pasando hambre y serias necesidades, el deterioro social de Venezuela está expresado en los niveles de movilización de gente que sale, de la migración. Esa es la mejor forma de saber si la economía de un país va bien o mal. Nadie sale huyendo de donde le va bien. Claro. En ese marco general, quisiera volver a hablarles ahora en Panamá, Fernando, sobre una cosa que poca gente le ha prestado atención. Pero fíjese... A ver si me puede ayudar con la cámara aquí. Este excelente reportaje que usted ve aquí. Estos son los 12 altos funcionarios de los Estados Unidos que están en Panamá este año. Que han pasado por Panamá. Ahora le hablo sobre esto. Este es un reportaje, le vamos a dar reconocimiento inmediatamente a la periodista Yelena Ortiz. Aparece en Metro Libre. Metro Libre. Que se llama Panamá, destino de altos mandos de Estados Unidos. Yo le quiero dar la explicación de mi punto de vista de qué significa que aquí estuviera la esposa del presidente, el señor secretario de Estado de los Estados Unidos, el general. La jefa del Comando Sur. Laura Richardson, alguien me dirá por qué le digo el general y no la general, porque es el general. Es como el presidente, es el presidente, no la presidenta. Yo no voy a caer en eso. Yo soy un partidario de los derechos de la mujer, lo que no soy utilizar demagógicamente las palabras para decir... Destruir el idioma. El rango de ella es general. Ahora le hablo sobre esto, pero también le quiero hablar sobre el juicio. Descartes Martínez le expresó que este era un juicio político. También hoy el Panamérica habla de que cinco bancos movieron el dinero de Ebrecht. Multibank, Credit Corp, Banco Panamá, Banco General, Global Bank, son los bancos que según el Panamérica... Bueno, es lo que dijo el expediente. Lo que está diciendo el expediente. Hay muchas noticias a lo largo de Panamá que vamos a comentarle. Hoy vamos a hablarles sobre la reacción de la red de todo lo que está ocurriendo. Y todavía no vamos a hablar de política, porque el ánimo de los panameños no está en la política hoy. Está siguiendo este caso de Ebrecht y está en el Black Week. No es el Black Week, es el Black Week. Black Week. Empezó el miércoles. El miércoles. Así es.